Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso, gente, vamos a ir con esta pedazo de baraja a la que... Bueno, he tenido muchas dudas, ¿vale? Para ponerle nombre, estaba pensando si Anivia is back, eh, I will back, Anivia back, al final... Bueno, Anivac se ha quedado al final, ¿de acuerdo? Es una baraja de control donde vamos a jugar muchísimo con Anivia, eh... Su principal objetivo es ir matando todo lo que tenemos en mesa, no dejar jugar al rival hasta que llegamos a esos turnos finales Donde nosotros nos sentimos cómodos a partir de los 9 de maná, 10 de maná sobre todo porque pillamos la iluminación Y podemos empezar a hacer copias de Anivia, que si juego por aquí, juego por allá y llenar todo el tablero Pero bueno, de momento estamos viendo aquí fuera en la pantalla que tenemos 20 hechizos, por lo tanto quiere decir que tenemos también 20 unidades Un equilibrio total, 50-50, eh... si veis la curva de maná tenemos bastantes cosas para ese early de coste 2 Para intentar, pues como ya digo, defendernos en mesa, pero bueno, vamos a entrar a las tripas No sé qué hago explicando esto aquí fuera, se me ha pirado un poco la olla Eh... lo que estaba diciendo, bastante coste 2, algo de coste 3, coste 4 para ese inicio Y luego se nos dispara también el coste cuando llegamos a 7, donde tenemos bastantes cosas fuertes para ese late de la partida Nuevamente este es un vídeo donde voy a jugar la baraja en clasificatorias, así que la vais a poder ver, ¿vale? Cómo funciona, así que voy a explicar muy por encima la mecánica de esto Llevamos los centinelas para tener una unidad en mesa que aunque no puede tradear contra temibles Porque no los puede bloquear, sí que bueno, nos va a acelerar un poco con ese robo de carta Tenemos algo en mesa, podemos ir pegando de 2, podemos defendernos contra unidades endebles, contra zeds, contra unidades grandes De otros mazos de Freljord o de Mafia, así que bueno, no está de más tener una unidad coste 2 en mesa Que pega de 2 y encima, pues eso, que cuando muere nos da una carta ¿Qué más llevamos en mesa para los primeros turnos? Pues el arquero glacial, este sí que es para tradear contra unidades que tienen temible ¿Por qué? Porque aparte de que podemos defenderlos, obviamente si nos pega una 3-2 podemos tradear con nuestro 3-1 En el turno en que lo jugamos, seguramente vamos a chantarle gracias a esa escarcha y se lo va a pensar antes de pegarnos Por lo que al fin y al cabo, aparte de servirnos para tradear contra temibles, nos sirve para retrasar el daño que nos hace el rival Lo mismo si nos está pegando con el usivo, le metemos una escarcha en un usivo, le metemos una escarcha a un zed y ese turno ya no nos pega Y vamos buscando un poco lo que nos interesa con este mazo, ¿vale? Llegar rápidamente a tener mucho mana Para eso, para tener mucho mana, llevamos las piedras guardia No he metido el catalizador, que es un coste 5, que nos cura 3, básicamente porque no lo tengo gente Y no me apetecía comprar 3 copias, así que tiramos con las piedras guardia, es un 0-3 No podemos bloquear temibles, no podemos bloquear el usivo, sí que podemos bloquear cualquier otro tipo de unidades pequeñas 2-1, arañitas 1-1 Y bueno, siempre que nos interese, porque muchas veces no nos va a interesar directamente ni bloquear ese punto o dos puntos de daño Ya que nos quedaríamos, ¿vale? A golpe de avalancha que también llevamos en el mazo Para que nos pudiese matar esas piedras guardia y quedarnos sin la ventaja de mana Así que, como ya digo, muchas veces nos va a interesar incluso que nos entre el daño Simplemente tener las piedras en mana para acelerar esa llegada a iluminación y que funcione muy bien Anivia Si veis, puede ser que comamos daño De hecho, lo normal yo creo que con este mazo será empezar a darle la vuelta a la partida Cuando estemos por 8 vidas, 10 vidas, 12 vidas, dependiendo de la agresividad del mazo enemigo Así que para eso llevamos bastante curación Llevamos los festines infames, que podemos hacer un puntito de daño y quitarnos del medio alguna unidad molesta, ¿vale? Y además nos curamos uno Llevamos las garras de inmortal, que con esto sí que nos vamos a quitar bastantes más unidades Molestas, pues desde fioras, zeds, cualquier unidad que aguante 3 O que aguante 4 si la conveamos con un festín, ¿vale? Y encima también nos curamos 3 Lamento marchito contra todos esos mazos que más sean muchísimo en tablero Me da igual que sean arañas, me da igual que sean temibles, que sean elusivos Pues hacemos un puntito de daño a todo y nos curamos 3 de vida Luego ya, dependiendo de la mano que tengamos Podemos rematar toda la mesa con una avalancha Con otro lamento marchito O con festines, ir matando de uno en uno, ¿vale? Eh, si seguimos bajando Ya llegamos a lo gordo del mazo Y aquí tenemos una atrocidad, básicamente Porque es un mazo que considero que tiene La habilidad de hacer mucho daño Directo al nexo Si las cosas salen bien Podemos hacer daño directo con anivia Con cualquiera de las copias de anivia, ¿vale? 1 de daño, si lo tenemos en su forma normal 2 de daño, si lo tenemos en la mejorada Si estamos pegando con 3 anivias Hacemos 6 de daño a todo lo que hay en mesa Y al nexo Entonces, pues para eso llevamos esa atrocidad Porque la podemos combiar en un momento dado Con el comandante ledros Como ya veis, llevamos solamente una copia de cada Tampoco queremos que se nos llene Ni la mano inicial Ni la mano a medida que vamos robando De atrocidades o de comandante ledros Simplemente tenemos esa opción alternativa De victoria, ¿vale? Si por lo que sea Han podido countear nuestros anivias Pues podemos jugar un comandante ledros Que haríamos la mitad de daño Que le queda al nexo, ¿vale? Y luego meter una atrocidad Para terminar de rematar a nuestro enemigo Por lo demás, ya digo que llevamos muchas cosas Para limpiar tablero Aparte de todo lo que hemos estado viendo Las lanzas, creo que las habéis visto Que las llevábamos aquí al principio Los festines, las garras, lamentos La propia atrocidad En un momento dado de necesidad Y desesperación, diría yo La podemos utilizar también Para limpiar algo de tablero Llevamos 2 venganzas Y llevamos 2 ruinas ¿Por qué? Porque tiene esto muy buena sinergia con el mazo O sea, si tiramos una ruina Y limpiamos todo Nos da igual que se nos mueran las unidades Si tenemos una Nivea en mesa Y ya hemos llegado a iluminación Pues cuando reviva siendo huevo Nivea En el cambio de ronda Ya la recuperaremos Si tenemos un comandante ledros Se nos vuelve a la mano Si tenemos un Rasa Pues lo siento Rasa, amigo Buenas noches Es así que lo perdemos Y si os dais cuenta Los centinelas también Nos darían ese robo de carta Y el resto de unidades Son sobre todo para llegar A esa iluminación O sea, que una vez que hemos llegado No creo que tengamos mucho tablero Siempre va a ser un trade profit Siempre va a ser beneficioso Tirar la ruina Llevamos un par de venganzas Para unidades gordas Se está viendo bastante Mazos de inflar O bien a Fioras O inflar a Braums O inflar a Zed Entonces Para todos estos mazos Que le meten muchísimas cartas De más 3, más 3, más 3, más 0 Más 2, más 0 Más 2, más 2 Y bostean mucho en unidad Pues metemos una venganza Y nos quedamos tan al gusto Además me mola bastante Porque es veloz Y también sirve para matar campeones El mismo motivo Que ya había comentado Pues Rasa Para limpiar dos enemigos Siempre que hayamos perdido Una unidad Unidades que vamos a perder Relativamente fáciles Porque llevamos los centilenas Que aguantan uno Los arqueros que aguantan uno Así que nos lo podemos matar Simplemente o con vestigios O con una avalancha ¿Vale? De forma colateral Que estemos limpiando Algo del tablero De unidades pequeñas ¿Vale? Vamos a perder alguna De nuestras unidades Y después podremos meter A Rasa Para terminar de limpiar El tablero Esas unidades más grandes ¿Vale? Hasta aquí Toda la parte destructiva Del mazo Y daño directo del mazo Ahora La parte combo Tendríamos portador de la llama Cuando se me invoca Revivo al campeón aliado Más fuerte ¿Vale? Solo llevamos dos copias Porque sí que es necesario Haber perdido previamente Una anivia Para poderlo jugar Y que tenga efecto Pero nos va a ayudar A meter más copias De este campeón en mesa Y lo que sí que llevamos Son tres copias Del cronista de la ruina ¿Vale? Por coste cuatro Un 3-3 Que cuando lo jugamos Mata a un aliado Y después lo revive Por lo tanto Si tenemos una anivia Lo matamos ¿Vale? Va a ser muy importante Que lo protejamos Para matarlo nosotros Y que no lo mate Nuestro enemigo Lo matamos Ponemos un huevo de anivia Y ponemos otro anivia ¿Vale? Cada vez que juguemos un cronista Vamos a hacer un clon de anivia Y si tenemos iluminación En el cambio de ronda Todos ellos Los huevos Se convertirían en nuevos anivias Y podríamos pegar Y hacer muchísimo daño en mesa Pues nada gente La baraja más o menos Queda explicada por encima Así que vamos a darle Unas clasificatorias Go Bueno gente Pues vamos a darle un try Primera partida clasificatoria Con este mazo El anivac Anivia vuelve Siempre vuelve A ver que tal va la cosa OMG Draven Jinx Con un Darius Ahí metido Diría que es un autodescarte Con un Darius Ok Ledros es muy situacional En este mazo Anivia Si que la vamos a dejar Ya que así No tenemos que esperar Luego A sacarla Obviamente No tenemos turno 1 Además de los tamases Vamos a dejar así Esta mano Vale La avalancha Que tampoco es la mejor Fuente de daño Que tenemos en el mazo Pero bueno Al menos es una fuente de daño Y en zona Para parar Un poco ese Noxus Puedo hacerlo Eh O sea Nos va a hacer 2 de daño Al nexo Porque si Vale Pegando Así que por lo menos Vamos a intentar Que si pegue Le metemos 3 De gratis Y se quede a 1 Al menos Vale Pues no No ha pegado Ok Ok Vamos a darle acción Ya está aquí El alma de la fiesta Podemos a meter Sentinela Del momento Vamos a seguir guardando Avalancha Tío Por si saca cosas más tochas Ya que se viene un Draven En breves Podríamos pegar con este Nos pararía con el 1-4 O con el 2-1 En verdad Nos puede parar perfectamente Con el 2-1 Vamos a hacerlo ¿Por qué? Porque si no Luego nos va a tocar Tradear en nuestro turno Y mira Pues si entran 2 Entran 2 Y si no Pues trade Y si no Pues dejamos eso A 1-2 Que son cualquiera De las opciones Que nos va a hacer En nuestro turno Pero lo aceleramos un poco Y robamos una carta Que nunca está de más Mira Unas garras Daño directo Y veloz Siempre bienvenido Hora del espectáculo Bueno Reven Ya sabíamos Realmente no me entusiasma La idea de gastar las garras Vamos a ver Luego pegaríamos Pegaríamos Nos pararía con este Podríamos Sí Porque un turno 5 Turno 5 realmente Y claro No tengo Así que Vamos a pasar Vale Pues luego No vamos a necesitar Entonces Ni pegar Vamos a bloquear Ya ese 1 Me van a entrar Por aquí 3 Puede que 4 Más 2 Pero bueno Luego curamos 4 Vamos a meter esto Ya Y vamos a guardar De semana No voy a tirar El festín No podrán conmigo Vale Nice Otra nivela Venga Pues mira Unas ruinas No hubiesen venido mal Hace un par de turnos Pero Dos anivis Hermano Tío Totalmente inútil Sacar el cronista Él solo Vamos a tener que pasar Vamos a ver Si saca algo más O Vale Nos pega de primeras Obviamente A ver si tiene algo Para evitar Este kill Tiene 9 de manada Vale Vale Pues igual Ya no quiero Que me pegue 5 Que la hostia Puede ser grande Ha descartado Dos cartas Se deja un hacha En mano Así Si nos damos 5 No voy a meter El centinela Quiero meter El centinela Quiero tener algo En mesa Quedaríamos a 11 Porque nos Venga va Nos quedamos a 11 Tampoco es lo peor Del mundo Puedo ver La frontera Demaciana La podredumbre Del sumidero Me ha ido bien Vale Ya sabemos Que se va a robar Una Sería su turno Todavía vamos a tardar En poder subir esto Así que a ver Si nos aguanta Esto obviamente Bloqueará ¿No? Para mitigar daño ¿O qué? Pues acaba el mundo Nos quedamos aquí En bucle Turno infinito Vale Gracias 10 de maná Tiene Y 5 cartas Puede haber de todo Ahí Nos estrenamos En el marcador Hacemos algo De daño Vamos a pasar Vale Vamos a parar aquí Y con este maná Pues Bueno Si acaso Vamos a poner esto Aquí Sabéis Que puede ser Que pase Y vamos a intentar Limpiarlo Vamos a intentarlo Intentamos Intentamos limpiar Y limpiamos Eh Revive campeón Más fuerte Si tío Para eso Lo tiene que morir Primero Pasamos Pasamos A ver A ver quién juega Con todo ese maná Y a ver si llegamos A los turnos Donde Pilla potencia El mazo Es que al no haber sacado Ningunas piedras Va bastante lenta La cosa Vale De primera Pegamos con esto Y esto Imagino que va a buscar Reinflarlo Para matarme a Nibia Imagino Tres de daño a mi Vale Pues mira Antes de que Se haga el combate Vamos a meter Uno de daño Con el festín Uno de daño Con la tormenta Tenemos a Nibia intacto Porque más que nada Lo quiero matar yo Vamos a ver Oh What the fuck Ahora que venía El espectáculo Lo siento gente Que mierda Se ha pasado No puede ser Tío Ahora que se venían Los Nibias Íbamos a empezar A copiar En serio Estoy flipando O sea Que pasa Quiero enseñar la baraja Y no me dejan A ver si tenemos Más suerte ahora A ver que nos encontramos Enfrente A ver si hay gente jugando Vale Hostias Pues esto va a ser Un Bueno Seguramente sea El full elusivos Con C Porque el full elusivos Con C Se puede jugar De mil formas Y una de ellas Es la de Buffar a C A saco Piedra Comandante Lejísimos O sea Que nos quedamos una Para intentar llegar Más rápido A iluminación Y esa ventaja De mana Comandante no Y quedarnos con dos piedras No No Muy poca Flexibilidad de mana inicial Una venganza Ok 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 Dame también dos comandantes ledros Y What Madre mía gente O sea Creo que esta partida Está perdida por la mano En serio Que es esto señor Donde voy yo Necesitamos ahora Regen O sea Unas garras Curación Curación Tío Otra venganza En serio Tu coste 7 Dame todo el coste 7 Del mazo Si por favor Vale Nos entra un punto Daño del mentor Y lo curamos Y metemos una larga Y ya está Esto es toda mi defensa Del early No tengo más defensa Early Encima ni curamos el daño Es verdad Porque se resuelve Antes del combate O sea No sé ni que estoy diciendo Vale Una avalancha Eso puede ser mejor Al menos Muy bien tío Un theft Si no podemos matarlo En el próximo turno Si Con una venganza Pero Que dolor Maldito theft 4-3 Esto es muy triste Esto es muy triste Sí O sea Un coste 3 tío Y encima me puede caer Un counter en la boca Tenemos muchas probabilidades Se lo sube la mano Eso sí Los 4 Para el pecho A ver si llegamos rápido Tío A los 10 de maná ¿Cómo está esto? Pegamos Con las pies No hombre Pues por supuesto Vale Se está armando Ahí una buena Imagino Quiero pensar Que nos bajará A cef Y nos pegara Con los 4 Y espero Que no tenga Otro counter En la mano Se está guardando Mucha cef Vale Vamos a hacerle Ver que queremos Defender Y vamos a hacer esto Vamos a ver Si cuela Gente Oye Dios mío Sí Quiero mitigar El daño Que me vas a hacer Por favor Deja de bajar Unidades No bajes a cef Para darle Más uno Más cero Y pegarnos Con todo Oh no Dios mío Sigo tu camino Sigo tu camino En soledad O sea Que en serio O en mis directos O en mis directos En twitch Yo con 3y Barra Baja tv Donde si os metéis Ahora mismo Estamos de oferta Regalando televisores No esto es mentira Pero si os metéis Ahora mismo Podréis ver los horarios Para no perderos Ningún directo Y saber que días Y a que horas estoy Dicho todo esto Gente Me despido Y hasta la próxima Adiós